Hola a todos, el vídeo de hoy es este look de maquillaje que como veis es un look con los ojos en tonos verdes y los labios así como rosas me he querido centrar sobre todo en el verde de los ojos que me apetecía hacer este look así en verdes os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste bueno lo primero que hago cuando llevo así que llevo todo el día con la piel hidratada pero lógicamente ya está todo un poco perdido a lo largo del día vuelvo a rehidratar la piel pero utilizo productos que no llevan tanto tratamiento o que son un poco más ligeros entonces utilizo los productos de cream, os dejo los enlaces en la caja de información comienzo con el contorno de ojos, es un contorno que es muy ligerito, a mi como tratamiento se me queda muy corto entonces me gusta utilizarlo para estas ocasiones, justo antes de maquillarme volver a hidratar un poco la ojera como veis es un gel y por eso a mi se me queda bastante cortito como tratamiento la verdad es que desde que lo utilizo así me gusta mucho porque vuelve a darme un poco de vidilla a la zona de la ojera y después el tratamiento como que no me lo absorbe sino que se queda bastante bien en la piel y se asienta muchísimo mejor que si no me aplica utilizo también el serum es una pasada, yo creo que siempre lo digo que creo que es el best seller de la marca totalmente este producto es como el mejor es como ponerte una ampolla flash de ese efecto tersor inmediato en la piel y igual al aplicarlo antes de la base de maquillaje pues se asienta mucho mejor y la verdad es que luego queda precioso todo lo que te pongas encima es también en formato gel primero lo aplico a toquecitos y después ya lo voy extendiendo se absorbe rápido más o menos y empiezas a notar ese efecto tersor es una pasada me encanta como se siente la piel, me gusta muchísimo comienzo con la base de maquillaje y hoy voy a utilizar la Estudio Fix Fluid en el tono NW15 y lo voy a aplicar con una esponjita Beauty Blender como siempre aplico un poco de base en la paletita de Crown Brushes que compré en Burlesque la verdad es que a mi por mi tono de piel me va mejor en MAC el C que la W pero bueno como es la que tengo pues es la que utilizo parezco un vampiro con unos ojos rojos y la piel tan clara paso al corrector y voy a utilizar el borrador de Maybelline y mirad le he quitado lo que es la esponjita la verdad es que bueno dicen que es hipoalergénica y todo lo que tú quieras pero era una guarrada tenerla aquí os voy a enseñar otro que tengo todavía con ella puesta que es el que uso en verano y es que esto bueno pues me parece un poco lo uso yo sola para mi que no lo uso en nadie más pero aún así me parece una guarrada o sea no sabes si estás sacando producto o estás rebañando lo que queda aquí ya sucio no sé no me gustaba nada y me comentó mi amiga Marta que lo podía quitar lo quité y ahora entonces es girar y sale el producto y lo voy a aplicar también con la Beauty Blender paso al maquillaje de los ojos y comienzo aplicando la prebase de Párpados Urban Decay la Primer Potion en el tono Eden voy a utilizar la sombra de Nars en el tono Malacca y la voy a aplicar pues un poco por el extremo y marcando un poco la cuenca dando ahí un punto de color es un color súper bonito es muy parecido a la Club de MAC es una sombra que me gusta mucho a ver si soy capaz así de explicaros un poco tiene destellos muy verdes de hecho la enseño así y yo por lo menos en el monitor la veo prácticamente verde pero también tiene unos reflejos morados entonces la mezcla del morado y el verde hace una sombra grisácea que es como muy real digamos es como una sombra muy natural no es marrón por ejemplo como casi todas las sombras de transición que solemos utilizar ni topo ni nada de esto entonces para maquillajes así un poco más potentes queda muy bonito como sombra de transición la verdad es que a mi me parece una pasada porque además podemos llegar a difuminarlo y se pierde y sí que es como un marroncito pero es un marroncito así un poco morado y es que es lo que os digo que queda bastante natural y también es una sombra que si la aplicamos por ejemplo encima de algo negro un paint pot, un cremoso, un lápiz se potencian muchísimo esos tonos verdes y es que es una pasada o sea que bueno yo os recomiendo que algún día probéis a mezclar unas sombras si tenéis verde y morada y veáis como hace un poco este efecto de transición que realmente no estás viendo tampoco esos colores tan tan potenciados pero queda bastante natural dentro de que es un maquillaje marcado yo no sé si te explico pero lo intento porque a veces se me va la olla me lio así a hablar y bueno diría y me quedo sola pero es que ya estoy sola cura ya está por ahí detrás durmiendo pero no cuenta como color principal el maquillaje después de la charla que os he pegado voy a utilizar este pigmento de MAC que es el tono Emerald Green yo los tengo todos depotados en tarritos de estos de Mugi y voy a utilizar un pincel tipo lengua de gato este es el 239 de MAC aplica toquecitos dejando toda la cantidad de producto en el centro del párpado y con lo que me va quedando pues voy difuminando también a pequeños toquecitos como hacia hacia el interior y con el pincel de antes sin aplicar sombra ni nada difumino el corte que me haya podido quedar justo en la cuenca para el párpado inferior y marcar también un poco la línea de pestañas voy a utilizar un lápiz en stick de Bobbi Brown en el tono Forest que es este verde preciosísimo aquí marco un poco justo lo que es el extremo lo voy a difuminar así que tampoco me importa que quede así de discreto voy a utilizar este pincel tipo boli que es un boli muy finito está genial para difuminar es el 230 de Zoeva y ahora lo que hago es difuminar hacia el interior un poquito tampoco aprieto mucho para que no se para que no se pierda el color lo que quiero es dejar ahí una sombra un poquito más oscura sin que llegase el negro y aquí sí difumino bastante bien y ahora lo que es la línea de pestaña superior para que quede también bien difuminado con el pincel de difuminar y la sombra malaca directamente lo aplico dando así pasadas en horizontal por encima de la línea difumino otra vez en la cuenca y hago un poco lo mismo también en la inferior para que se pierda un poco y que tampoco quede ahí muchísimo corte maquillo las cejas con el lápiz de Anastasia de Berlí Hills es el Brow Wiz así y es el tono donde estás donde estás donde estás aquí medium brown no sé por qué digo donde estás si no lo veis porque es diminuto utilizo las pestañas y las maquillo con la máscara Better Than Sex de Too Faced ya os lo he enseñado bastantes veces tiene un cepillo con esta forma se me está acabando con el lápiz negro voy a utilizar el Master Drama de Maybelline marco la línea de agua superior para somatizar la zona de la ojera voy a utilizar los polvos profesional de Benefit y la brocha 140 de Make Up For Ever voy a utilizar un único producto como colorete y corrector digamos que lo único que voy a hacer es dar un poquito de sombra y color es el tono Rich Rose de este Baked Blush de ELF como iluminador voy a utilizar este de como iluminador voy a utilizar este de Sephora tiene 80.000 años yo creo que ya no lo hacen es el Powder Clut Highlighting Bronzing Powder en el tono 02 Rose y bueno como veis pues tiene estos tres colores pero yo lo utilizo como iluminador siempre y lo aplico con la brocha Pro 03 de Burlesque cojo directamente los tres colores con la puntita de la brocha lo que hago es difuminar un poquito justo por debajo de la ceja y aplico también un poco en el centro de la nariz y el arco de cupido lo aplico con el dedo este vídeo es un poco tuneado este producto también lo he tuneado aquí todo lo de Maybelline es el brow drama yo utilizo el tono medium brown y lo que hice fue cortarle bueno esto es normalmente es una bolita completamente redonda y con la tijera no así en esta dirección sino así como por encima porque así no me cortaba se me escurrían todos los pelos pero así sí que lo pude cortar pues veis que que lo he dejado todo un poco más finito porque la bolita me manchaba absolutamente todo yo que tengo tan poco pelo en la ceja pues me lo manchaba todo y así digamos que me ha llegado mucho mejor lo controlo yo mejor por donde quiero que me maquille y me fije para terminar voy a utilizar este labial de Kate Moss es el tono 16 espero que os haya gustado este look de hoy así en tonos verdes y nos vemos en el próximo vídeo chao